¡Suscríbete al canal! Soy técnico laboral en sistemas en el Instituto Itinco. Soy beneficiario de la beca del Fondo del Ministerio de la Estil. Participé en la cuarta convocatoria. En cuanto a mis metas y expectativas, las cumplí a cabalidad. Mi proyecto fue una aplicación de escritorio que permite el control de notas de una entidad del Estado. Existiendo, mi invitación para que estén pendientes a las convocatorias. Adquieran conocimientos en el campo de la Estil. Y accedan a las diferentes oportunidades que el mercado ofrece. Entonces, agradezco al Ministerio de la Estil, a Talento Digital, por esta oportunidad que me ha dado.